Música 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 ¡Cambiado! ¡A we go, limón, a we go! ¡Venga, limón, va! ¡A we go! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Bien, cobre! ¡Gracias! ¡Bien, cobre! ¡Gracias! ¡Ajón! ¡Mira, mucha! ¡Baja, baja! ¡Baja la chair! ¡Aaah! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale, es muy bien igual! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Cambia, chaval, chaval! ¡Cambia, chaval! ¡Vamos! ¡Cambia, chaval! ¡Cambia, chaval! ¡Fuera! ¡Cambia, chaval! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Do B VOC! La Vuelta! ¡La Vuelta! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!